Rico Pablito, sabrosito Un saludazo al doctor Antonio Vela Escogió mi corazón este amor equivocado Escogió mi corazón este amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Escogió mi corazón este amor equivocado Escogió mi corazón este amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Juanita Portilla, bailando, bailando De este amor ya nada espero ni valor para olvidar Si el capricho es tu castigo mi condena se acabó Si el capricho es tu castigo mi condena se acabó Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!